¡Síganme los buenos! Escuchen, escuchen Bueno, dentro de un rato se va a tener que ir, sargento, ¿eh? Ay, ¿pero por qué, mi coronel? La estamos pasando tan bien No, porque en cualquier momento toca la Diana ¿Pero cómo va a tocar la Diana? Si es de tarde No, la Diana, mi mujer, va a golpear la puerta, va a entrar Nos va a encontrar así y va a dar batalla, ¿eh? Se lo explico yo porque es bravísima la... Permiso, mi coronel, permiso No, no, ¿usted no golpea la puerta cuando te debe entrar? ¿Pero cómo? Si yo golpeé la puerta ¡No, no, usted no golpeó! Ay, pero coronel, yo golpeé la puerta A ver, déjame ver cómo golpeó Ah, sí, se mire ¿Usted escuchó cuando golpeó? No, mi coronel Yo tampoco Volpe otra vez cómo golpeó Así golpeé, miren ¡Pero señor! ¡Las puertas se golpean con los nudillos! ¿Ah, si querés que me los rompa todo cuando era puerta durísima? ¡Pero sí, señor, sargento! Después le explico cómo se agarra el fusil, ¿eh? Sí, mi coronel Salúdeme, cabo ¡Ni siquiera sabe hacer la veña! ¡Venga por acá! ¿Quién es usted? Soy su nuevo asistente Aparte, esto está asqueroso Soy decorador, coso, bordo Bordo estás vos, loco, ¿eh? Pero mirá Faltaría un color más, más chichón, ¿me entendés? Pero este, este es de terror ¡Divencio! ¿Cuál es su nombre? Me habían hablado de tu carácter ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto ¡Dígalo en tono militar! ¿Vale? ¿Señor? ¡Vale! ¡Gracias! 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 Villantina para mi... ¡Basta!